Hola, buenas tardes a todos. Gracias a Semes y a Gilead por la invitación. A mí me corresponde hablar del problema del infradiagnóstico del VIH y de qué podemos hacer. Y, como veréis a lo largo de la presentación, voy a hacer hincapié en algunos conceptos que ya se han comentado, pero que creo que son importantes y que si los repasamos, pues no viene mal. Como ha comentado el doctor Moreno, la infección no diagnosticada o lo que también denominamos infección oculta, pues es uno de los principales factores que contribuyen al mantenimiento de la transmisión por VIH, si no es el más importante. Y para centrar un poco el tema, he traído un ejemplo de un caso real para que tengamos todos en la cabeza qué puede ser, pues un ejemplo de infradiagnóstico o de diagnóstico tardío. Se trata de una mujer de 44 años colombiana que llega a España en el año 2009. Ha acudido al sistema sanitario en diferentes momentos, como veremos. Primero en 2014 consulta porque tiene una adenopatía laterocervical izquierda. Posteriormente, en 2015 consulta porque tiene un exantema generalizado. Más tarde y hace menos tiempo, en octubre, consulta por un herpes tóster ocular derecho y en diciembre, hace pocos meses, tiene una candidiasis oral. Finalmente, su médico le pide una radiografía de tórax porque empieza a tener tos persistente que no cede y un poco de disnea y recibe una alerta radiológica porque tiene un aumento difuso de densidad en ambos parenquimas pulmonares. Esto, pues pone en la pista a la persona que le está viendo y le solicita la prueba de VIH, que es positiva, y en este momento tiene 11 CD4s y un 1%. Como se ha comentado, todo esto son oportunidades perdidas, momentos en los que la persona ha contactado con el sistema sanitario, de ahí no importa a qué nivel, y no se ha pensado solicitar la prueba de VIH. El diagnóstico tardío de infección VIH, hay que tener en cuenta dos definiciones. Por un lado, el diagnóstico tardío que se realiza en personas que cuando son diagnosticadas tienen menos de 350 linfocitos CD4 o tienen un evento clínico definitorio de sida. Y luego, la enfermedad por VIH avanzada, que es en aquellas personas que tienen menos de 200 linfocitos o tienen una enfermedad definitoria de sida. En este caso, estaríamos en una enfermedad por VIH avanzada con diagnóstico sida. Y este problema es bastante común, no solamente ocurre en nuestro medio, sino que en Europa, en la última actualización de 2018, hay tasas de diagnóstico tardío de un 49%. Esta diapositiva ya ha aparecido por tercera vez, lo cual quiere decir que es muy importante. Básicamente, en el año 2018 hubo 3.000 nuevos diagnósticos de VIH en España y el 47% fueron tardíos. Del total de personas que se diagnosticaron ese año, el 85% fueron hombres, la vía de transmisión más frecuente, el 56%, son hombres que tienen sexo con hombres, seguida de la vía heterosexual. Y la mediana edad es de 36 años y la mayoría eran personas nacidas en España, aunque el porcentaje de personas de fuera de España conocemos que está en aumento. En este momento era un 37%. Esta diapositiva también es muy importante porque es la segunda vez que aparece y es que los diagnósticos tardíos en España se mantienen estables en los últimos años. Con lo cual, el mensaje es claro, si seguimos haciendo lo que hacemos hasta ahora, pues vamos a seguir igual. Así que tendremos que cambiar. Y si nos fijamos en qué personas dentro de las que son diagnosticadas de VIH tienen una mayor proporción de infección de diagnóstico tardío, las mujeres con mayor frecuencia se presentan en diagnóstico tardío. Del grupo de mujeres, el 57% de todas las mujeres con VIH se diagnostican de forma tardía frente a un 46% en el grupo de los hombres. Si nos fijamos por el modo de transmisión, vemos que, aunque no se ve muy bien, en la primera y en la tercera barra horizontal de la primera gráfica es la vía heterosexual, la segunda son adictos a drogas por vía parenteral y la última es hombres que tienen sexo con hombres. Con lo cual, la vía heterosexual y los adictos tienen siempre más tasas de diagnóstico tardío que los hombres que tienen sexo con hombres. Y si vemos por origen, las personas que vienen de África subsahariana y de Latinoamérica con mayor frecuencia tienen diagnósticos tardíos. Por tanto, si pensamos en una persona en la que a priori, por no ser del grupo de riesgo, hombre que tiene sexo con hombres, no vamos a pedir la prueba, pues estamos equivocados porque justamente las mujeres y las personas que vienen de fuera de España, pues tienen un diagnóstico tardío con más frecuencia. ¿Y qué pasa en Madrid? Pues esta actualización de, bueno, es entre los años 2010 y 2020, pero está actualizado a fecha 31 de enero, pues se ve claramente que el grupo de mujeres con mayor frecuencia tienen tasas de diagnóstico por debajo de 350, seguido del grupo también de personas mayores de 49 años, 60%. Todo esto solo indica que, claro, la sospecha probablemente ha sido más baja incluso para el propio paciente, ¿no? Que no le han pedido la prueba, pero tampoco ha consultado. Los adictos también tienen más tasas de diagnóstico tardío, la vía heterosexual y las personas de África subsahariana. O sea, que todo lo que hemos visto a nivel de España, pues efectivamente está reflejado en la Comunidad de Madrid. Y las consecuencias del infradiagnóstico o del diagnóstico tardío de VIH, pues dan para una sesión completa porque son múltiples y comentaré algunas. Sobre todo, tienen mucha importancia el diagnóstico tardío y la relación con la mortalidad y la morbilidad que puede tener el paciente y también el riesgo de la transmisión y el aumento del coste sanitario. Esta diapositiva es muy gráfica y lo que refleja es que la probabilidad de sida y muerte aumenta de forma muy llamativa conforme los CD4 al diagnóstico son más bajos. Y si miramos el coste, el impacto económico que tiene el diagnóstico tardío por paciente y mes, esto se realizó en Canadá y la barra de color rojo refleja el coste sanitario cuando tenemos diagnósticos por debajo de 300 CD4 y la azul por encima de 350. Y de forma muy gráfica podemos ver que sí que hay mucha diferencia económica. En un estudio más local que se hizo en el hospital Ramón y Cajal entre los años 2004 y 2009, aunque ya hace bastante tiempo, pero se estimó que el exceso de coste sanitario de tener un diagnóstico tardío frente a un diagnóstico precoz era de más de 1.000 euros y el gasto en hospitalización es 17 veces mayor que en el diagnóstico tardío que en el diagnóstico precoz. Y el impacto en la transmisión de la infección oculta es bastante importante también. Esto es una modelización matemática, pero lo más destacable es que en la infección no conocida, tanto si es diagnosticada en fase precoz como si es una infección crónica, tiene una tasa anual de transmisión de 7,3. Eso quiere decir que hay 7,3 nuevas infecciones por cada paciente que tiene infección VIH al año. Y fijándonos solamente en las dos primeras barras, la primera corresponde a infección por VIH no diagnosticada y la segunda, infección por VIH no vinculada, personas que saben que tienen la infección pero no toman tratamiento y no hacen seguimiento, pues esos dos grupos son los responsables del 91,5% de todas las transmisiones de VIH. También se hizo hace tiempo en Estados Unidos, pero estas estimaciones lo que reflejan es que las personas que no conocen que tienen infección por VIH, pues son los que mantienen, como comentábamos, las transmisiones. Y con el fin de poner fin a la epidemia, en 2030 Onusida estableció estos objetivos. Y como ha comentado el doctor Moreno, lo que falla es el primer 90. Entonces, tenemos que identificar a las personas que todavía desconocen el diagnóstico porque esa es la parte fundamental. Estamos muy bien en tratamiento, estamos muy bien en supresión viral, pero nos falta todavía mucho en diagnóstico. Ahora voy a comenzar la parte de cómo podemos hacer el diagnóstico y qué estrategias hay. Hay dos tipos de estrategias. Por un lado, el diagnóstico dirigido, las guías europeas proponen hacerlo por enfermedades indicadoras de SIDA y algunas condiciones clínicas que se pueden asociar a infección por VIH, como luego veremos. La ventaja de esto es que antes de pedir la prueba tú estás evaluando el riesgo, pero si solamente tienes en cuenta los indicadores clínicos, generalmente llegas tarde al diagnóstico. Y si hacemos un diagnóstico universal, que es lo que recomiendan los CDCs americanos desde 2006, pues esta es coste efectiva si la prevalencia es de al menos el 0,1%, que como ha dicho el doctor Moreno, estamos por encima de eso y sobre todo en Madrid. Como puntualización, decir que de todos los diagnósticos que hay en España, dos tercios se realizan en cuatro comunidades, Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía. Eso quiere decir que estamos en un punto caliente. Y lo bueno de hacer el diagnóstico universal, aunque tiene sus dificultades y es muy discutible, es que tenemos más posibilidades de identificar a las personas que están asintomáticas. Esta es la guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz en el ámbito sanitario en España. Esta guía se empezó a utilizar a partir de 2014, siguiendo una iniciativa europea que puso en marcha un proyecto para detectar las condiciones indicadoras que se asociaban a la infección por VIH. Y con ello, pues, pretendían que a nivel europeo se mejorasen las tasas de diagnóstico rutinario de la infección. Las condiciones clínicas que vamos a ver lo que se asocian a infección por VIH, o sea, hacen que la infección por VIH pueda ser más probable y recomiendan con un grado de evidencia mayor o menor que se debe hacer siempre la prueba de VIH. Entonces, por un lado, tenemos a las personas con criterios clínicos compatibles con VIH SIDA, que es oferta dirigida, es decir, ya ocurre algo, me pone en la pista de que puede haber una infección por VIH. Y luego hay otras para personas que no tienen ningún síntoma, que también existe la oferta dirigida, pero también la oferta obligatoria, que todos conocemos, y la oferta rutinaria, que es menos conocida. Entonces, si empezamos por la oferta dirigida, ¿vale?, tenemos enfermedades definitorias de SIDA, las que se asocian a una prevalencia de infección por VIH no diagnosticada mayor del 0,1% y luego las que probablemente se asocian a una prevalencia mayor del 0,1%. Y como esto es un listado interminable de condiciones clínicas, para hacerlo más sencillo, podemos volver al caso inicial de nuestra paciente e ir de atrás hacia adelante y ver cada una de las cosas que ha tenido a qué corresponde. En primer lugar, bueno, en último lugar, se diagnosticó infección por VIH. Confirmo que los infiltrados pulmurales que tenía eran por neumocistis, con lo cual esta paciente ya tenía una enfermedad definitoria de SIDA, que está en esta tabla y que esta prueba está recomendada encarecidamente. Cualquier persona que tenga alguna de estas condiciones tiene que tener hecha la prueba de VIH. Y recordar, porque a veces se nos olvida que el cáncer de cuello de útero y el linfoma de Hodgkin también entran dentro de esta clasificación. Bien, si continuamos por el exantema y el herpes zóster, pues el herpes zóster es algo que más o menos tenemos en la cabeza, pero el exantema es como tan inespecífico y viene tanta gente con exantema que es difícil sospecharlo. Pues esto es otro de las cosas. En este caso están también recomendadas encarecidamente y son enfermedades asociadas a una prevalencia de VIH no diagnosticado superior al 0,1%. Y dentro de este grupo además tenemos dos cosas que aunque esta paciente no ha tenido, sí que son muy importantes. Las infecciones de transmisión sexual y la hepatitis B y C. Normalmente estas dos sí que se asocian bastante a VIH y también es común que el médico esté alerta, pero tiene mucho sentido porque son tres infecciones convergentes. Tienen en común que son de transmisión sexual. Para el que no esté muy familiarizado, las hepatitis B y C se han relacionado mucho siempre con donantes y con transmisión por vía endovenosa, pero la realidad es que la mayoría de los casos que vemos ahora, muchos casos que vemos son de transmisión sexual. La población afectada puede ser similar, son infecciones que son tratables, que se pueden prevenir y que generalmente producen una infección oculta, asintomática, con lo cual pueden estar mucho tiempo sin tener síntomas y el cribado es fundamental. Las ETS pueden dar clínica, pero nosotros hacemos cribado en asintomáticos de ETS, o sea que os confirmo que las ETS muchas veces son asintomáticas. Y luego, si volvemos a otras dos condiciones, tenía también una adenopatía lácteo cervical izquierda y cándida oral. Bueno, estas se engloban dentro del tercer grupo, que son otras enfermedades que se considera que probablemente tengan una prevalencia de VIH no diagnosticada mayores del 0,1%. Y aquí, en este caso, también está recomendado ofrecer la prueba. En este grupo hay condiciones también neurológicas, que no son para nada asociadas con VIH, pero están aquí. Y luego, pues también tenemos, por ejemplo, la psoriasis grave u otras cosas que son menos, no sé, no se asocian así comúnmente a la infección por VIH, pero que tenemos que tenerlas en cuenta. Pues las oportunidades perdidas es algo común y hemos visto que el diagnóstico tardío también es algo común en Europa y hay varias experiencias en diferentes centros, en Aragón, en Cataluña, hay alguna más, pero yo he traído estas dos y la de Aragón creo que se ha comentado. Lo que hacen en este estudio retrospectivo en Aragón es ver los nuevos diagnósticos VIH que tuvieron entre los años 2015, perdón, 2011 y 2015 y ver qué tasa de oportunidades perdidas tenían. Y vieron que el 86% de los nuevos diagnósticos de VIH en los tres años previos habían tenido oportunidades perdidas y la mayoría habían sido con contactos con el médico de atención primaria, en un 68%. Bueno, luego hay una experiencia también en Cataluña que es un poco diferente el diseño del estudio porque es un estudio transversal. Escogen a pacientes que están en el sistema sanitario entre 16 y 65 años, esto es solo ámbito de atención primaria y hacen un corte transversal y de los cuatro millones de personas activas en el sistema sanitario, 99.000 por sistema de codificación tienen una condición indicadora de VIH. Tienen un 96% un único episodio, pero 3,8 tienen más de un episodio y de esas 99.000 personas solo al 18% se les había hecho la prueba de VIH en los cuatro meses siguientes a presentar esa condición clínica y encontraron 275 diagnósticos. ¿Y cuál era el motivo por el cual no se realizaba la prueba? Pues generalmente las mujeres en los mayores de 50 años y cuando habían tenido solamente una indicación, una condición indicadora, pues eso hacía que se pidiese menos la prueba. Sin embargo, si tenían enfermedad de transmisión sexual sí que aumentaba la probabilidad de realizar la prueba. Y si pasamos a un ejemplo de país modélico en cuanto a guías de cribado que funcionan muy bien, pues podemos ver algún estudio de Canadá que además es bastante reciente. En Canadá es de 2015 en las guías recomiendan hacer cada cinco años a personas sexualmente activas la prueba de VIH de forma rutinaria y a pesar de eso tienen tasas de diagnóstico tardío mayores del 25%. Está mucho mejor que nosotros, que estamos casi en el 50, pero también tienen sus fallos. Y en este análisis retrospectivo entre 2001 y 2014, pues en British Columbia, en Canadá, tenían 2.000 nuevos casos de VIH y habían tenido alguna condición indicadora. En el año anterior un 7%, en tres años antes un 12% y cinco años antes un 14%. Y otra vez, el factor de riesgo de oportunidades perdidas que encontraron era tener una edad más avanzada por encima de 40 años, la vida heterosexual o haber sido o ser adicto a drogas. Y como tiene mucho sentido, pues aquellos que se diagnosticaron con menos de 350 habían tenido más de una oportunidad de diagnóstico perdida. ¿Qué condiciones indicadoras o qué afecciones encontraron que fueron más frecuentes como oportunidades perdidas? Como condiciones indicadoras por las que no se pidió la prueba de VIH. La neumonía recurrente, anemia, que no está en ninguna tabla, pero ellos lo encontraban de forma constante, candidiasis de mucosas, tener adenopatías, el herpes zóster y cualquier enfermedad de transmisión sexual. Esto de forma repetida veían que las tasas, el porcentaje de oportunidades perdidas era más alto con estas condiciones. Y entonces, fija si esto es espeso que hemos hecho solo el lado de la izquierda. O sea, esto es en personas que han tenido sintomatología sugerente, que han tenido alguna condición indicadora, pero las recomendaciones de diagnóstico precoz también incluyen la oferta obligatoria, la rutinaria y la dirigida, pero no por condiciones indicadoras, sino por exposición de riesgo a VIH y por países de alta prevalencia. El cribado obligatorio todos lo conocemos. Es la donación de sangre, trasplante de injerto, estudio de donantes, uso de técnicas de reproducción asistida o recepción de semen. En ese caso está claro. Parecería que las embarazadas están aquí, pero no, están en el cribado rutinario. La oferta rutinaria se les hace a todas las embarazadas por el riesgo de transmisión al bebé, a los internos e instituciones penitenciarias. Y luego, esta parte que es menos conocida, está recomendado también hacer, y esto es aplicable a Madrid, a lo mejor a Extremadura no, pero aquí sí, a las personas que se haya indicado una extracción de sangre por cualquier motivo en atención primaria y que además sean sexualmente activos, tengan entre 20 y 59 años y residan en provincias cuyas tasas de nuevo diagnóstico de infección por VIH en el grupo de edad estén por encima del percentil 75 de la tasa nacional en los últimos años. Esto es verdad que es para primaria, pero bueno, hay que tener en cuenta que si quisiésemos ver el grado de cumplimiento de las recomendaciones, pues es bajo. Y la oferta dirigida, que es lo mismo que las condiciones clínicas, pero a personas que no tienen síntomas, son a personas que han tenido una exposición al VIH. Y entonces, esto es muy llamativo, porque hasta que uno no se lo estudia, no se lo imagina, pero hay cosas como que en heterosexuales con más de una pareja y o prácticas de riesgo en el último año hay que hacerle la prueba, y a personas que dejan de utilizar preservativo con las parejas estables. Es decir, a mucha gente, o sea, a todos. Entonces, lo demás sí que es, no sé, más conocido, pues a las personas que han tenido exposición ocupacional o accidental, las que han sufrido una agresión sexual, a todas las que realizan prostitución, a hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas, las parejas sexuales de los que tienen infección por VIH y a toda la persona que solicite la prueba por tener una exposición de riesgo. Esto también es importante porque yo he tenido a alguna persona que ha venido a la consulta comentando que ha pedido que le hagan la prueba y le han dicho que no. Entonces, yo creo que esto es un problema legal. O sea, si quieren la prueba hay que hacerse, no sé hasta dónde está el límite, si te lo piden todos los días a lo mejor no, pero… ¿vale? Y luego, países de alta prevalencia que en general, porque esto también es una tabla, son países de África subsahariana y, aparte de África subsahariana, Latinoamérica, que no están todos, pero bueno, es bastante recomendable, sobre todo en el momento actual. Y esto que hemos visto, sobre todo la oferta dirigida por exposición a VIH es muy complejo de hacer y, sobre todo, hay que hacer una anamnesis sobre historia sexual. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues en Estados Unidos, en España, que yo sepa, no he encontrado ninguna guía como esta, pero pone las recomendaciones de cómo hacer una anamnesis para la historia sexual y consta de las 5 P, preguntar sobre parejas, prácticas, si utiliza protección para enfermedad de transmisión sexual, historia pasada de ETS y la prevención de embarazos, si Tuma tiene algún método anticonceptivo. Y como es muy complicado tener en la cabeza todos estos listados y estas condiciones, también existen herramientas estructuradas para seleccionar las personas a las que efectuar la prueba, que lo que hacen básicamente es recoger todo lo que hemos visto e intentar simplificarlo en algunas tablas. Este cuestionario, que es el cuestionario de Denver, básicamente, y aquí está la clave de por qué veremos que estos cuestionarios pueden funcionar, es que, aparte de condiciones indicadoras, incluyen también prácticas de riesgo. Entonces, en este cuestionario, si puntuas más de 30, tienen las mismas tasas de nuevos diagnósticos que se han hecho mediante cribado rutinario. Y este cuestionario lo ha comentado también el doctor Moreno, que se llevó a cabo en dos centros, en urgencias y en un centro, en García Noblejas, en un centro de atención primaria. Y se pasó este cuestionario que tiene muchísimas preguntas, ¿vale? Y cualquiera de ellas sí, es igual, hay que hacer la prueba. Se hizo a cinco mil, más de cinco mil personas y el cuestionario fue positivo en más de la mitad de los casos. Porque os podéis imaginar que la última pregunta, la seis, que no la veis, es ¿cree que ha podido tener algún riesgo para adquirir la infección por VIH? O ¿ha tenido o tiene relaciones en los últimos 30 años que hayan comportado algún riesgo para adquirir la infección VIH? ¿Una pareja no cerrada sin uso de preservativo siempre? O múltiples parejas sin uso de preservativo siempre. O te lees estos que pones que sí, por si acaso, porque… O sea… Entonces, la mitad de los cuestionarios fueron positivos y tuvieron 22 diagnósticos. De los cinco mil, 22… Vale. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para… Estas herramientas se pueden utilizar y, además, ahorran costes respecto al diagnóstico rutinario? Pero sí que es verdad que sería más caro que hacerlo por condiciones indicadoras. Pero, en cualquier caso, son herramientas que están ahí que se pueden utilizar. Y ya estoy acabando. En el caso de que tengamos un resultado positivo, es importante… Y esto lo podemos discutir luego. Nosotros siempre recomendamos que la persona que informe del resultado sea el médico peticionario. ¿Vale? Y esto es lo que ponen las guías. Pero luego podemos discutir. Y luego, siempre asegurarnos, no solamente de pedir la prueba y de comunicarlo, sino también que llegue al sitio donde tiene que llegar y, pues, informar sobre el mecanismo de transmisión y, sobre todo, pues, si tienen parejas sexuales que conozcan la situación. Entonces, esta diapositiva, que la he creado yo, pero es un resumen de todo, tanto si el diagnóstico se hace con una enfermedad avanzada, como ocurrió con la paciente de 44 años, como si hacemos un diagnóstico directo de rutinario, en este caso, por exposición a pareja VIH, se diagnosticó la pareja de esta chica, que es el señor de ahí abajo, pues, en cualquier caso, deben ser vinculados a los cuidados y siempre tenemos que intentar hacer búsqueda de contactos. Aunque la urgencia no sea el lugar, afortunadamente, cuando esta chica vino, ya habían informado a su expareja y apareció, ¿no?, en la consulta con él también. En ese momento hicimos una, ¿no?, o sea, lo hicimos bien. En resumen, debemos modificar el sistema de solo el cribado solicitado por el paciente a hacer un cribado por el personal sanitario o el encargado de hacer cribado en ámbitos comunitarios. En el paso uno, intentar hacer un cribado universal de exposición de riesgo y condiciones clínicas y luego a todos aquellos que tengan riesgo de infección y repetir a los que sean negativos y que persistan en riesgo. Y, en resumen, la infección oculta es un factor fundamental en la expansión de la epidemia. Como hemos visto, la presentación tardía es muy frecuente en nuestro medio y, además, ha permanecido estable. Tienen más probabilidad o con mayor frecuencia se presentan con diagnóstico tardío las mujeres, los mayores, la vía de transmisión de hombres que tienen sexo con hombres y los inmigrantes subsaharianos y latinoamericanos, los presentadores tardíos se asocian a mayor riesgo de sida y de muerte y es imprescindible establecer estrategias para llevar a cabo el diagnóstico precoz que eviten las consecuencias. Y también es posible diagnosticar nuevas infecciones a partir de algún caso y evitar otras secundarias para conseguir el control de la transmisión. Y si todos ponemos un poquito, pues al final cumpliremos los objetivos de acabar con la infección por VIH.